Haré de ti una gran nación Esta hermosa promesa sacada de la palabra de Dios pareciera que el Señor no lo habrá dicho al oído a nosotros Lucero Caro y a Gilberto Barrera los que hace 25 años tuvimos el privilegio de haber tenido la oportunidad de constituir la empresa que desde sus inicios descubre, prepara y proyecta el talento de los niños y jóvenes de nuestra nación con la misión de, además de proveerles calidad en la instrucción darles una formación fundamentada en los valores y principios de los hijos de Dios un ejemplo cristiano que nos hace personas responsables frente a lo que el Señor más ama que son los niños porque recordemos que Él de su propia palabra expresó el reino de los cielos es de los infantes de los inocentes de edad, cuerpo y espíritu y nuestro compromiso es con el creador del cielo y de la tierra con nuestro Padre Dios por eso hoy, al llegar a los 25 años de Tairobisión no podemos menos que compartir la felicidad de la bendición que el Señor nos ha dado poniéndonos enfrente de esa empresa que nos ha proporcionado tantos triunfos y satisfacciones y en la que día a día se ve la mano de Dios dándonos su santo espíritu, sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para producir trabajos artísticos y estar siempre en constante crecimiento y con proyectos que nos ponen a la vanguardia de las empresas del sector tanto nacionales como internacionales este sueño que comenzó hace 25 años y que gracias a Dios se cristalizó en lo que hoy en día es Tairobisión organizadora de los concursos Niña Colombia modelo Look International y mis belleza juvenil Colombia Academia de modelos y actores productora y realizadora de televisión productora de eventos revista agencia de artistas y modelos productora musical productora de guiones para cine y televisión asesora en áreas de etiqueta y protocolo empresarial manejo de imagen para empresarios y políticos este sueño lo queremos compartir con ustedes y legarlo a las generaciones por venir como testimonio de que en Colombia si se puede hacer empresa honesta y dignamente gracias a Dios Padre gracias Jesús te amamos y obedecemos tu palabra y a nuestros alumnos sus familias franquiciados funcionarios profesores productores y demás personas que conocen esta empresa las ponemos en tus manos para que las bendigas y les ayudes a lograr sus sueños sabemos Dios que tú les has dado el talento nosotros lo perfeccionaremos recordemos también que la palabra del Señor dice que al que obedece su palabra sigue sus mandamientos Él los bendecirá en todo momento en su trabajo en su estudio en su salida y en su entrada y bendecirá a nuestros hijos al fruto de nuestro vientre y al fruto de nuestro trabajo nos bendecirá hasta que sobreabunde la bendición en nuestra casa y eso es lo que ha pasado en Tairovisión contamos con la bendición de Dios y por eso esta empresa lo decimos con amor y orgullo es una empresa cristiana una empresa de Dios para el beneficio de Colombia muchas gracias por pertenecer a esta empresa que Dios les bendiga y y y y y y y Gracias.